¡Suscríbete al canal! Todos los trámites para este bello sorteo Suscríbete ahora mismo Y también debo aclarar antes de comenzar De que voy a probar un hub Porque llevo una serie en el canal Que es como de probando hubs Cada vez que salen hubs nuevos Y bueno espero y le guste Dejen su maravilloso like Suscríbete si eres nuevo Deja tu like también Coméntame abajo que te parece Abajo en la descripción te dejo el nombre De la página del hub Y bueno este hub salió solo hace 5 días Y por el grupo de whatsapp Todos los submates ¡Hey! Pruébalo peluca Pruébalo hub A ver si sirve Si es real Si nos va a funcionar Y bueno parceros Vamos a hacerlo Para iniciar con esto de los hubs Tienes que crearte una cuenta desde cero Si no quieres que te roben tu información Entonces vamos a darle Vamos a ponerle de nombre Peluca 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 que Peluca Cuca Peluca cuca Si le vamos a poner Excelente nombre Me fascina Me encanta Y bueno vamos a empezar con esto Compañeros Peluca cuca Están por aquí Y bueno Ya tenemos aquí Dice que es Cristiano Ronaldo Que me va a ayudar Que es la verga Y no sé si tendría que hacer esto Creo que no La verdad No creo que toque Pero bueno vamos a hacerlo así como para empezar El calentamiento No creo que toque No creo que es lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De verdad se los digo Pero bueno, vamos a comprobar De que no funciona obviamente Ya me querían robar a la verga Compañeros, la vez pasada No había esto de que estaban cobrándole a la gente Por robarla De verdad que son unas lacras estos men Esperamos a que nos cargue el juego Y ya es otro día de perros Prefiero hacer del odio un poco más largo Y bueno, parceros Como pueden observar No tenemos nada Todavía está igual Como pueden observar No tenemos ni FIFA Points, ni monedas Y bueno, parceros, espero les haya gustado el video Que se hayan comprobado Que los Hubs no funcionan, no sirven Solo son un robo para que ustedes no los hagan Y bueno, parceros No siendo más, yo me despido Hasta la próxima Adiós Vamonos